El día de hoy, ya por la mañana muy temprano, el diario español El País es el primero en publicar el trabajo, este adelanto, alcanzaron a leer este libro, a mí me llegó a las 2, 3 de la tarde del día de hoy, y agradezco a la editorial siempre que esté atenta y nos manda, Editorial Planeta nos manda. Y ahí la cabeza del texto, lo estoy buscando porque estaba en la, aquí está. Del periódico español El País. Peña Nieta firma en un libro que se exilió en España para no estorbar al gobierno de López Obrador, y es un texto de Cédric Raciel, que es bastante bueno y creo que resume bien como resume la nota de sinembargo.mx, que ya puede ver usted, sin embargo, resume muy bien lo que trae el libro. Mis primeras impresiones, bueno, nos vamos a la nota, pero mis primeras impresiones es que a lo mejor Mario Maldonado, que es el autor, se pudo haber evitado los dos viajes o los varios viajes que hace, entiendo, a varios, a dos puntos del mundo. Al Punta Cana, en República Dominicana y en Madrid. Se entrevista cuatro ocasiones con Enrique Peña Nieto en estos dos lugares. Bueno, hay una pregunta que yo le lanzaría a Peña, si tuviera la oportunidad de verlo cuatro veces, pues una de ellas sería con qué se pagan los vuelos privados con los que se ha movido durante los últimos seis años. Una pregunta que me dijera, bueno, pues es que yo recibo de aquí. Y Elda habla de que recibe dinero de unos locales comerciales de su mamá. En Atlacomulco. En Atlacomulco. Se da una vida de príncipe, una persona con locales comerciales en un pueblo como Atlacomulco, porque es un pueblito. Atlacomulco, yo creo que no. Y esa es la explicación que este señor, acusado, señalado y sospechoso de muchas corruptelas, es la explicación que él da. Y de hecho, él mismo dice que está bajo investigación, Alejandro. Es correcto. Lo señala aquí, dice que él está... También dice que la investigación de la fiscalía está congelada, lo cual necesitaría una explicación urgente del fiscal general de la República. Algo que, por supuesto, no va a hacer, porque dice que la investigación está congelada, la investigación de Enrique Peña Nieto. Al mismo tiempo dice, y es una acusación también muy seria, que ameritaría una respuesta del fiscal que no va a dar, que se la tienen guardada por si se necesita en apariencia. No, no en apariencia, sino directamente lo que dice es que el fiscal utiliza la justicia para fines políticos y que tiene sometido a Enrique Peña Nieto con una investigación que no utiliza para tenerlo tal cual sometido. Eso es lo que dice, porque dice, pues igual más adelante la va a utilizar. Pues bueno, eso es lo que él señala. El libro se llama Confesiones desde el exilio. Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI. Y al leer el libro, uno dice, bueno, vamos a ver qué trae. De los asuntos muy relevantes que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto, debo decirle, no hay absolutamente nada relevante. No sólo porque el propio Enrique Peña Nieto prácticamente no dice nada. Pongo, por ejemplo, los casos Ayotzinapa. ¿Qué dice Enrique Peña Nieto del tema de Ayotzinapa? Literalmente, nada. Ni siquiera dice solamente que, pues, el asunto, él no quería que renunciara a Aguirre como gobernador. Y al final, dice, en ocasiones lucran con el deber, con el, sobre las, sobre el GIEI, por ejemplo, solamente dice Enrique Peña Nieto para cerrar el capítulo de Ayotzinapa. En ocasiones lucran con el dolor humano. Se sostienen a partir de sus menciones internacionales que les dan sonoridad. Me fui dando cuenta que los integrantes eran de países como Argentina y Chile, donde tienen el prejuicio de que los militares son todos malos. Bueno, nada más. Sí, sí. Nada más. Sobre su... Sobre la Casa Blanca, Alejandro. O sobre sus vínculos con... Porque aquí te menciona a ti. Sobre sus vínculos con Felipe Calderón. Te tengo que desilusionar porque... Ahí voy a leerlo. Vale la pena estos textuales. Dice el periodista. Existen dos trabajos editoriales sobre el expresidente Peña que sobresalen. La historia detrás del desastre de Roberto Roque y el amaciato del pacto secreto Peña Calderón y trae otras tradiciones panistas de Álvaro Delgado en las que se refiere a un presunto acuerdo entre el priista y el panista Felipe Calderón para consolidar su llegada al Ejecutivo. Esto fue uno de los temas en los que Peña Nieto profundizó durante nuestras entrevistas y aunque reconoció que siempre tuvo una relación cordial con los expresidentes panistas, prefirió no verlos, en especial a Calderón. Y la respuesta a todo este libro... Ahí está. Ahí está. No, es este. Es este. Es este. La respuesta a todo este libro se la voy a dar, se la voy a resumir a usted. Que es un libro con fuentes identificadas con personajes del pacto que estableció Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón. Bueno, a todo ese libro que tienes ahí, la respuesta es la siguiente. Procuré a todos los expresidentes, los veía, les hablaba por un tema de atención política. Calderón fue el más osco. La segunda frase. Es una especulación que hubiera un acuerdo con él. Es completamente absurdo. Es todo. Nada. Nada. Nada más eso. Aquí... Pues eso es una llamada. Hay evidencias, no solamente... Echas una llamada. ...de esa reunión secreta. En 2006, Peña ayudó a Felipe Calderón. Aquí vienen los detalles. Y luego en 2012 también. Eso es lo que dice, lo que responde... Bueno. Sí, esta es ese. Y luego... Bueno, hay otras partes ahí. Bueno, la Casa Blanca. ¿Qué dice de la Casa Blanca, Alejandro? Que es otro caso emblemático. El autor del libro, Mario Maldonado, describe... Pues, el escándalo. ¿Qué dice Enrique Peña Nieto de la Casa Blanca? Nunca debí permitir que mi esposa diera esa explicación y que se expusiera de tal forma. Nada más. Dice Peñarito recuerda ese hecho como un escándalo. Que ya lo había dicho. Narra la cobertura que hicimos los medios de comunicación al respecto y comentó que sólo una televisora no intentó golpearlo por el caso. Sospecha. Según me dio a entender. Estoy leyendo textual. Sospecha. Según me dio a entender. ¿Qué preguntas? Oiga, no me voy a entender. Mejor... Que muchos quisieron tenderle la cama. Algunos incluso de los que él consideraba sus amigos. Sospecha. O sea, le dio a entender. Que quisieron tenderle la cama. ¿Qué quiere decir tenderle la cama? ¿Tenderle una trampa? Una trampa, yo creo. Bueno. Es cuando dice, nada más, así con esa... generalización, lo siguiente. Dice el párrafo siguiente, Alejandro. Desde el segundo año de su mandato, el priista notó, esta es anotación del autor del libro, que había distintos grupos políticos y empresariales que buscaban generar un escenario de incertidumbre, al grado de orillarlo para que dejara la silla presidencial. Eso dice el reportero, el autor del libro. Y luego cita, entre comillas. Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían chingar. Me querían tirar. Cierro comillas. Es la cita textual de Enrique Peña Nieto. Y enseguida, el autor del libro dice, De acuerdo con su relato, lo más complicado de su proyecto, las reformas estructurales, ya se habían logrado para entonces, por lo que diferentes fuerzas habrían incentivado una turbulencia tarón fuerte e irremediable para finalmente convocar a nuevas elecciones. ¿Tú qué le preguntas? ¿Quiénes? ¿Quiénes se lo querían chingar? ¿Cuáles son? ¿Quiénes con nombre y con apellido? Ya que está tan coloquial como para decir chingar, eso por lo menos diga un nombre. ¿Quién se lo quería chingar? ¿Quién Claudio González se lo quería chingar? Padre, me imagino. Estamos hablando de 2014, Alejandro. Dos años después, antes de cumplir dos años, dice él, ¿por qué se lo querían chingar? Porque la constitución establece que si un presidente no termina, los 12 años renuncia o fallece o queda inhabilitado, debe convocarse a una nueva elección. Sí, pero todo eso es pura conjetura. ¿Conjetura? Nada más. Nada más. No hay más. Eso en cuanto a la Casa Blanca, Alejandro. Sobre Emilio Lozoya. Sobre el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, como usted sabe, México es el único país en donde esa investigación simplemente no se dio. Y esa investigación, ¿quién la pudo llevar a cabo? Alejandro Gersmanero. No lo hizo. Él, en realidad, es hasta penoso lo que dice y que esté publicado aquí porque ahí te van los textuales. El caso Odebrecht, ¿no? El caso Emilio Lozoya. Sí. Yo no creía nada de lo que Emilio Lozoya me decía. Antes confiaba en él, pero escondía muchas cosas. Yo preguntaba, oye, ¿cómo va este asunto? Ya está, me decía. Preguntaba luego y no estaba. Todo el mundo decía que yo lo iba a hacer canciller y la verdad nunca lo tuve siquiera pensado. Yo pensé que la CFE o Pemex, pero yo lo había conocido en ese sector. Él nos acercó mucho a empresarios de ese ámbito. Se ve que él ya estaba metido en esos temas. Además, este, ah, y también, perdóname, hay un postdata. También hay un postdata. La voy a embolar acá. Le estamos hablando de este libro. Acaba de salir, ¿eh? Acaba de salir el libro. Le estamos evitando que él... Le estamos dando la primicia. En los hechos estamos dándole la primicia. Como le dimos la primicia del libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más que aquel libro, pues sí traía información. Pues mira, Álvaro, algo dice en un agregado por aquí, en las últimas páginas, la última conversación con Álvaro, no dice nada, el encuentro con Emilio Lozoya. A ver. Que no sé qué, que se ven, que no sé qué, Ferragón, ni los centros, y luego creo que se acuerda de algo y le llama, le habla, creo que esto es ya telefónico, porque le llama. Yo digo que todo el libro bien pudo haber sido telefónico, pero bueno. Según recuerda Peña, la reunión fue solicitada, le solicita una reunión Enrique Peña Nieto. ¿A quién? Emilio Lozoya a Enrique Peña Nieto. Según recuerda Peña Nieto, la reunión fue solicitada por Lozoya Austin a través de interlocutores, pero le enterarse, su entorno es con consejero judícuo, Humberto Castillejas y el canciller Luis Belga, le sugirieron no recibirlo. Peña Nieto al final lo recibió en Los Pinos. La visita de Emilio Lozoya tenía un único objetivo, que la Fiscalía General de la República diera por terminado todos los expedientes en su contra. Vengo a pedirte que cierres todos los expedientes, soltó a Bocajarro el director de Pemex. Por favor, utiliza tus facultades como presidente de la República para pedir que cierren todas las investigaciones contra mí. Lo que quiere decir Enrique Peña Nieto a través de esta entrevista es lo siguiente, que él no cedió y que Emilio Lozoya huyó de México. Ese es. Bueno, después sobre específicamente el caso Odebrecht, pues el autor del libro, Mario Maldonado, cuenta, pero ni siquiera en esta parte hace alusión a los millones de dólares que, según denunció Emilio Lozoya, llegaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dice el autor de este libro que está escrito con base en entrevistas con el expresidente que, dentro de las pruebas que respectivamente obtuvieron las fiscalías brasileña y mexicana, figuraba una serie de correos electrónicos que fueron enviados o respondidos por Emilio Lozoya sobre el caso Odebrecht. Uno de los delitos que se le imputaron fue haber recibido sobornos por parte de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. No dice que fueron 10.5 millones de pesos. Y añade este libro. El exdirector de Pemex dijo entonces que había sido presionado por sus superiores para aceptarlos. Pero los correos evidencian esa relación de amistad y complicidad con los directivos de la constructora brasileña. Abro comillas. Con lo que no contaba Lozoya y es una sorpresa para él es que Odebrecht fuera a conversar con los norteamericanos dice Peña Nieto y Peña Nieto me aseguró dice el autor de este libro que desde su exilio voluntario le daba seguimiento puntual al caso Odebrecht y al estatus que enfrentaban en materia judicial sus ex colaboradores nada hay como una cosa y al final dice el autor no Peña el autor del libro que cuando en 2016 José Antonio González Anaya tomó posesión de la dirección de Pemex la mayoría de los directivos relacionados con Emilia Lozoya ya habían salido de la empresa petrolera y a petición de Luis Videgaray se iniciaron auditorías a la gestión del ex director más tarde en febrero de 2017 la auditoría superior de la federación publicó un extenso documento con irregularidades que retrataban fielmente la frivolidad y el cinismo que se alcanzó en ese sexenio catalogado como el de mayor corrupción no hay nada más de información Alejandro sobre la maestra Elbester Gordillo que usted sabe fue detenida en febrero del 2013 fue un tema muy importante porque pues había empoderado básicamente Vicente Fox y Calderón habían empoderado a esta señora y pues se le señaló de corrupción siempre aunque ya se le regresó todo por cierto y está libre sobre Elbester Gordillo que la detiene Peña llegando al poder en febrero tenía exactamente dos meses en la presidencia de la república cuando la mete a la cárcel en un acto espectacular del tipo Carlos Salinas de Gortari ahí les va lo que dice a la maestra la conocí la había tratado siempre siendo gobernador siendo electo con ella de trato amable pero yo en el fondo decía que estaba muy empoderada con los dos gobiernos anteriores y mi primera señal de que la fórmula se hizo igual es que ella tenía una historia política de desencuentro era muy marcada la diferencia política que había entre la maestra ¿qué es eso? es la nada bueno hay una parte que a mí en esta lectura que hoy mismo hice hicimos Alejandro y yo de este libro me llama la atención que tampoco crea que revela nada maravilloso nada algo que el presidente Andrés Manuel López Sobrador ya había dicho no abunda nada pero confirma lo que dijo el presidente ya le había ganado la nota al presidente ya le había ganado la nota al presidente 186 en el párrafo a ver voy a comenzar Alejandro vas entrado en confesiones y en los momentos clave de su vida política dice el autor de este libro Enrique Peña Nieto le da un sorbo le da un sorbo a su copa de vino y eleva la mirada para traer a su mente los recuerdos más nítidos comillas yo tenía dos candidatos Pepe Midi y Pepe Narro suelta abruptamente luego añadió así como en su momento López Portillo con De la Madrid y García Paniagua yo pensé en dos de acuerdo con el expresidente dice el autor Mario Maldonado su apuesta fue el congreso y lograr por lo menos un tercio de los votos para eso necesitaba a un candidato que transitara entre PRI y PAN la apuesta final fue José Antonio Midi el dedazo que dio exacto conforme se acercaba el día de la elección y debido a que ni Midi ni Anaya lograban subir lo suficiente en las tendencias electorales Peña Nieto recibió una última solicitud al parecer desesperada de un grupo de empresarios sigo en mayo de 2018 un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Mexicano de Negocios pidió una cita con el todavía presidente para proponerle una eventual candidatura del magnate Carlos Slim Elú puntualmente añade Mario Maldonado en este libro Peña Nieto no trae en la memoria los detalles pero fuentes cercanas al PRI asegura que fueron Alejandro Ramírez Magaña propietario y director general de Cinépolis y Eduardo Tricio Aro accionista principal de Grupo Lala quienes pidieron al entonces mandatario hablar con el multimillonario para proponerle que se lanzara como candidato al parecer añade no Peña Nieto sino el autor del libro al parecer Peña Nieto transmitió el mensaje por no dejar viene eso entre comillas aunque les anticipó a los empresarios que era una locura finalmente Slim declinó la postulación y se cerró el tema el textual abre así si me llegaron a insinuar algunos empresarios que bajara MIT que declinara por Anaya recuerda el expresidente comillas evidentemente no iba a dejar a mi candidato para apoyar a Anaya y esbozo una frase desde lo más profundo de su memoria manera de conclusión la verdad de las cosas es que la elección ya la tenía ganada López Obrador muchos me recriminan porque querían que evitara a toda costa que ganara pero que querían que hiciera con ganas de contarle más cosas a usted de lo que seis años después de las elecciones del 2018 revela Peña Nieto pues con ganas con ganas quisiéramos seguir pero no hay mucho mira último asunto que yo tocaría del libro es lo del tema del dinero cita lo que cita Mario Maldonado es la investigación de Pablo Gómez el titular de la unidad de inteligencia financiera cita que la mañana del 7 de junio del 2022 como aquí se lo contamos como ya es público fue a la a Palacio Nacional allá habló sobre los billullos de Enrique Peña Nieto etcétera las empresas etcétera al abordar este tema dice Mario Maldonado en el restaurante Punta Cana Peña lanzó un profundo suspiro y negando con la cabeza expresó mi querido Pablo Gómez luego apuntó dice el autor que una parte de la investigación es cierta sobre todo el tema de las empresas las transferencias las hizo para que las vieran nunca para que estuvieran bajo el agua comillas yo sabía que lo estaban viendo es lo que tengo es lo que compré es con lo que compré una propiedad en España y es súper transparente Peña Nieto me confesó dice el autor que aquella era la cuenta bancaria de su mamá que ahí encontraron dinero mi mamá tiene unos locales comerciales en Atlacomulco que la verdad un poco de eso vivimos a mí me da una parte y una parte a mis hermanos me dijo que ese en realidad es un ingreso que él calificó como cocher por eso hablaba de los ingresos que son declarados en Atlacomulco no todo pero lo que paga en cash se ingresa y se paga el impuesto insistió poniendo énfasis en las declaraciones de su madre María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto que están al corriente respecto a lo involucramiento de su hermano Arturo Peña Nieto el expresidente argumentó que él es el representante legal de lo que Doña Socorro cobraba de renta de los locales y luego dice comillas están chiquitos están en la plaza de Atlacomulco cerca del mercado de ahí vienen los recursos lo que dice y luego para Enrique Peña Nieto la investigación de la UIF no tiene sustento sé que la fiscalía lo tiene y le he dado seguimiento con mis abogados es lo que habla de la investigación la tiene congelada no ha cerrado el exmandatario mexicano describe Mario Maldonado considero que aunque seguramente no encontraría más irregularidades en la unidad de inteligencia financiera es poco probable que cierran la investigación que se realiza sobre él yo voy a presionar un poco para que la cierren pero cuando haya pasado la elección presidencial antes no creo que la vayan a cerrar han de tenerla ahí por si se ofrece Peña Nieto confiesa que se ocupó de cuadrar toda la información y sus cuentas por lo que tiene todas las pruebas que sus finanzas son regulares y transparentes tan tan también chiquito a a a a a a a a a